Ya sé que no están a mi alcance, para mí todos los días son martes Ya men, still rapping, hoy pinto y no estudio artes Para mí todos los días son martes, para mí Sean, Sean, Sean Dime qué ves, dime, dime qué ves, ya no veo nada, ya no veo más allá Voy a formar la del Bataclan, y si no callan, callarán Tengo algo dentro que no puedo ver, le va a estallar Mira hermano, I don't have a plan, caen bombas, Islamabad Sigo el compas, con mis compas, hago pompas, no te rompas, no me roncas, no me tongas Oh, 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 será mejor que te escondas Paso rondas, cazo sombras, a doscientos, en rotondas, a motorbas No me nombres, tú qué nombras, tengo porte, tengo boldams, no hay más, no hay más Yo solo me junto con pros, a tu jamba se le quedo marcado el gloss al lado del cuello del boss No es West Coast, es Zaragoza cabrón, dímelo, dámelo, que yo lo quiero todo Hago mover y el cuello de moho, nadie compite con este flow Ya no los veo, esa mierda no la creo No controlo si voy ciego, dando vueltas en un monte Ya no los veo, es noche de sandungueo Tu cuerpo y el mío a fuego, para un poco, que es un canteo Ya no los veo, esa mierda no la creo No controlo si voy ciego, dando vueltas en un monte Ya no los veo, es noche de sandungueo Tu cuerpo y el mío juego para un poco, que es un canteo ¿Qué pasa? ¿Estamos bien o qué? Píganme, hey, 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 yo no more, baby Es mi foto, white lines, en los COVID-20 Nadie sabe cómo lo hace, es un deleite Me cago en la raza del hater Vengo de la tierra del COD Donde en pleno junio pasas fricalor Donde la vecaza se sirve fría Donde abunda la policía Sí, sí, yo corría a los 14 con mercancía No sabía lo que hacía Un universo de fantasía Multas de voto todavía Me reclama la tesorería Vengo ya está en comisaría Pero que le jodan esas hierbas mías Ya no los veo, esa mierda no la creo No controlo si voy ciego Dando vueltas en un mondeo Ya no los veo, en noches desazudeo Tu cuerpo y el mío juego para un poco, que es un canteo Ya no los veo, esa mierda no la creo No controlo si voy ciego Dando vueltas en un mondeo Ya no los veo, en noches desazudeo Tu cuerpo y el mío juego para un poco, que es un canteo De repente me siento más fuerte Obligado a protegerte Que a estas alturas hay quien se divierte Con las penas de mi gente Aunque personalmente Seré yo mismo quien roba su frente Uno con uno pagará en su parte Doy mi palabra Doy mi palabra a punto a matar Estuve callado, ahora me toca hablar Vigila tu espalda chaval Que el tipo de alausa me desobra por donde andas Sin trampas, sin miedo a la jaula Ya que vivimos en una más amplia Arrino tu estancia por ser un mierda Cojo tu mierda y la saco de España Sin nada por todo voy, codo con, codo con monstruos Son locos, adictos al bombo, a la caja Y al morbo mezclamos alcohol con verde resinoso Partimos el pastel a trozos, ninguno se queda sin na Aquí no queremos batallas de ego No va con nosotros, pedazo de guap y un puto volcán Encima en Bumbap, algunos me quieren tumbar Un bar buscando la forma de hurgar Un tanto raro De mi mano va el rap De mi mano va el rap De la tuya papua Luego bandes reales A no sin cotizar y ni pena me da Menú va a ser uno más No speak about me Siendo un toyacón de capi Primero trata bien a tu chati Que más que el cali Eres el dandy Es DJ Shaolin Quien controla el sonido classic No vestimos el mejor outfit Invertimos la basta en music Buh, buh, buh ¡Lisela! 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 En el rap soy caster, tú un casper Solo te dedicaste a ser caster Olvidaste la masterclass del More CBD en parques No hay quien Te lo mande así con este flow Debo de ir si dicen go Tengo a este mundo efímero Tengo una mujer pro un gestuto Se acabó Cuando el tu muero me fui yo Ahora ya no veo alivio Ni la quimio la ayudó Era una en cada millón Y la lloro cada día en mi sillón En el micrófono No dejo rastro Me caso con La que me mire por dentro Y no quiera un puerto ni un caso Bloco de pequeño Néstor Esto es lo que te ofrezco Me desconecto tres De cuatro versos Let's go Sé correr dentro de los puercos Oh, je Voz exo lento De comer un plexo Y desconecto del momento eterno Dejo ver el resto Aunque me quede el tiempo De pequeño Néstor Esto es lo que te ofrezco Me desconecto tres De cuatro versos Let's go Sé correr dentro de los puercos Oh, je Voz exo lento De comer un plexo Y desconecto del momento eterno Dejo ver el resto Aunque me quite el tiempo Yeah Aunque me quite el tiempo Pues mola o qué, chavales Dice Para por favor No quiero más No, con todo lo que soy No he sido malo Voy al cementerio Pongo un ramo Luego tiro un salmo Dame tu calor Necesito un calo Sátanos Llama pero levitamos Las damas me dicen Que cuando quedamos Y yo pensando Llamar a mi hermano Luego llaman Lusa Usa su don No me pones gusto Musas más tarde Serán medusas Usa Zimbabia me dan pelusa Quiero buscar un lugar Para vivir en Fua Va de mi mano Dividir el pan Tu límites Timidez Mi límites Mi nivel Sígueme Puedes entrar Es un universo oscuro y mental Un plan de escape De un modo brutal Tal como correr Sin mirar atrás Tal como encontrar Tu Es un universo oscuro y mental Un plan de escape De un modo brutal Tal como correr Sin mirar atrás Tal como encontrar Tu Johnny A todas mis noches De insomnio A todas mis rayadas mentales Y a todos vosotros Cabrones Muchas gracias Lo formo parte De este circo De mierda Tivo bastantes años Sin salir De la niebla Lo mío es cotizado Como un kilo De pura merda Con eso Con las pietes Puedes tenerlo tan cerca No hay un Dios Que me entienda Con eso nunca hablo Si cojo una escopeta Me quedo solo hermano Primero mandaré a los falsos Luego a esos bastardos Que pegan palizas a hombres Por amarse entre ambos Siglo XXI Papa Vamos para atrás ya Basta danza Mueve al mundo El Madrid y el Barsha Y trabajo demasiado Para pagar mi casa Y tú viviendo con la mamá No darte las gracias Es que amo esto Más que a mi vida Un pombo y una caja Alegran mis días Y dos colegas Están en la esquina Y no dan tu servicio Impartiendo disciplina En mi barrio camarón No ruidos de gón Los chavales vuelan con droga No en avión Guardan paquetes de piel Debajo del colchón Tienen que comer el crío No queda otra opción En mi barrio camarón No ruidos de gón Los chavales vuelan con droga No en avión Guardan paquetes de piel Debajo del colchón Tienen que comer el crío No queda otra opción Dios mío Respétalo Si tocas mi pan Seguramente que te arrancaré Los párpados Flor sin pétalos No hay besos y muérdago Fuerte como Lara Croft Volví a fumar a cartón Comen Botswana Decían que van a la ruleta Solo dos ganan Quiero que mis movidas Te entren a la feña Y hacerles pensar Antes que mover las caderas Centro al estudio Somos uno El micro y yo Tengo cosas que contar Me lo piden por favor Dicen mores Haga algo Estoy harto del nuevo Les digo tranquilo Brother Esto está en plena cocción Mi disco en punta y cartón Mis perros en el salón Nací en Zaragoza Pero el pueblo me crió Un respeto pa' mi padre Y la madre que me falló Me dijeron ante todo Que fuera siempre yo En mi barrio Camarón Los ruidos de gón Los chavales vuelan con droga No en avión Guardan paquetes de piel Debajo del colchón Tienen que comer el crío No queda otra opción Muchas gracias